bienvenidos a un nuevo vídeo de peo a terra estamos en dusseldorf en el caraván salón el salón más importante de autocaravanas campers y caravanas de europa y os vamos a enseñar el stand de julia campers os voy a nombrar y a decir cuatro detallitos de cada uno de los modelos luego ya os lo enseño mejor vale aquí tenemos el modelo josemite fijaros es una sprinter 4x4 de 6 metros y puede ser con techo elevable o sin techo elevable os enseño el modelo yellowstone es una mantegé también de 6 metros puede ser con techo elevables sin techo elevable aquí tenemos el modelo big sur ya pasamos a una crafter son 6 metros 80 y no tiene techo elevable y aquí tenemos la sport club la sport club también es una crafter también es 6 metros 80 y está equipada con un techo elevable para dos personas ahora no os voy a hacer un van tour de cada una pero sí que os voy a explicar detallitos especiales que tiene cada una de ellas vale recordar que todas están equipadas vienen muy equipadas ya de serie para poder ser independiente y no tener que depender de un camping ni una toma de luz vale todas llevan una placa solar de 180 vatios mono cristalina y viene ya así de serie como todas las campes de julia pueden ir muy equipadas para el off road os explico detalles de esta sprinter viene equipada con los faros laser que iluminan una barbaridad el snorkel bravo fijaros en el extensor es de fibra de carbono y lo que conseguimos con él es poder dormir de forma horizontal ganando el metro 91 metro 93 para dormir mucho más amplio y los accesorios de coru que le dan un look of road chulísimo y son muy prácticos bien equipada con el techo elevable de la marca ATEC y la verdad es que es muy muy fácil de plegar y de abrir yo pensaba que iba a ser un drama cuando decidimos ponerle el techo elevable y es que lo pliego en un segundo es muy muy rápido y muy muy práctico os la enseño un poquito por dentro así forma rápida vale esta sprinter está hecha con acabados de alta alta gama fijar qué tapicería lleva puesta se puede tapizar incluso el cuadro mirar la piel esto si vais con niños es mejor que no pero nosotros la experiencia nos dice que no si no vas con niños la verdad que el look es que le da es súper elegante fijaros está toda todos los acabados forrados y bueno más o menos la distribución inicial de todas de todos los modelos de julia son más o menos la misma con esto que ganamos ganamos que si cualquier cosa que le pueda pasar tenemos recambios para todo porque está todo estandarizado y lo tenemos todo muy por la mano los acabados los armarios la cocina el baño el baño que también es sin puerta es una puerta corredera que se puede mojar sin problema el mismo habitáculo del baño es la ducha que está acabada con el plato de ducha de madera natural que está barnizada y aquí tenemos la cama que la podemos subir para arriba para acceder a la a la cama inferior que no sé si lo puedo enseñar desde aquí o es mejor que lo enseñe desde fuera tenemos este accesorio para montar esta cama y si no nos interesa lo podemos llevar fuera y entonces tenemos acceso al maletero es una opción lo tienes montado no lo tienes montado lo dejas en casa o no lo dejas en en función de necesidades y ahora vamos para afuera y el precio base de la yosemite en la feria es de 117 mil 950 euros os enseño la siguiente vamos a ver el otro modelo vamos a ver ahora la yellowstone la base de la yellowstone es una manteje son seis metros como os he comentado antes también equipada para el off road el placa solar techo elevable de ate que el snorkel los faros laser la verdad es que es un es un look muy parecido muy off road pero muy muy práctico la yellowstone también viene con los extensores son extensor y más de plástico tiene la misma función conseguimos el mismo la misma distancia para dormir son los metro 91 93 que os contaba antes ya los enseño lo que explicaba el modelo anterior pero desde dentro os lo explico desde fuera este accesorio lo podemos sacar vale con esto si nos interesa porque viene gente a dormir lo ponemos si no nos interesa lo dejamos en casa y tenemos todo el acceso al maletero vale una cosita una peculiaridad que tienen es el depósito de agua que para ser independiente es súper importante el modelo yosemite y el modelo de yellowstone 750 litros de agua bien muy preciado como todos sabéis y a ver entramos por adentro un segundito este modelo es el modelo yellowstone recordar que tenemos un vídeo lo pondremos aquí el enlace es el vídeo de jaume bonaren y es este modelo pero sin techo elevable aquí tenemos el salón recordar distribución más o menos pero cada una con sus peculiaridades aquí tenemos podéis ver la mesa como queda abierta la plegamos y recogemos en un en un segundo el tapizado de piel y lo mismo subimos bajamos cama el baño igual puedes escoger la pica en negro o en blanco los acabados del baño pueden ser en negro o en blanco y la cocina con una única pieza y el precio del modelo yellowstone en la feria es este 87 mil 465 euros y seguimos vamos a la vixur y venga vamos a ver si podemos llegar porque eso está empezando a llegar así de gente y tenemos que ir esquivando vale aquí tenemos el siguiente modelo es el modelo vixur es una crafter 680 4x4 4 motion y también tiene sus accesorios of road y su distribución peculiar venir que os la enseño todos los modelos recordar con snorkel el extra de las llantas las neumáticos y por aquí vemos otro de los accesorios de coru que es el porta bicis que se puede poner en la placa multiusos peculiaridad de este modelo es un modelo pensado más bien para dos personas se puede poner techo no elevable pero de base no lo lleva no es un modelo que salga con con techo y esta es la cama y arriba sale una cama más pequeñita que queda recogida muy recogida arriba por si tenemos invitados en el apartamento y la subimos para arriba y queda totalmente escondida y tienes los acceso a los armarios a todo igual es como si la cama no estuviera y si viene alguien la bajas pasa que sí que es verdad que la cama es más pequeña es de metro 20 que es el mismo tamaño que tiene el techo elevado y os la enseño por dentro ya estamos dentro aquí tenemos el salón esta es otra de las opciones de tapizado que podéis escoger es polipiel y esta es de las más más resistentes de las que mejor se puede lavar y distribución fijaros la cocina tiene aquí una maderita para poder trabajar es mucho más larga recordar que 680 tenemos aquí muchísimo más espacio cocina a la pica los grifos la grifería es de alta calidad y esta peculiaridad desde esta al ser más grande ganamos espacio aquí tenemos dos armarios en la otra había uno la distribución del baño o también es igual en los cuatro modelos tenemos más que comprobada que es la mejor opción y una de las peculiaridades gracias al tamaño que tiene es estos armarios y aquí debajo también que permiten guardar muchísimas cosas recordar que en esta de base dormimos abajo tenemos el armario y los accesorios y la cama que baja en el caso de tener invitados esta otra de las peculiaridades que tiene es que la claraboya es mucho más grande y tiene aire acondicionado y el precio del modelo vixur en la feria es de 91 mil 570 euros y ahora os voy a enseñar la última os voy a enseñar la nuestra muy bien crafter 4x4 de 680 también este es el modelo sport club 4x4 y esta es la que está más preparada para aquellas personas que les gusta hacer deporte que les gusta moverse que les gusta estar al aire libre porque porque tenemos un súper maletero donde poder llevar todos nuestros juguetes si subimos la cama hacia arriba que ya sabéis que es muy grande que se debe dormir súper cómoda la subo para arriba y mirar qué maletero aquí puedes llevar bicis puedes llevar la moto puedes llevar el kayak puedes llevar todo lo que quieras y acceder a él de forma súper súper fácil otra de las peculiaridades de este modelo es el depósito de agua de 200 litros con ducha exterior que quien hace deporte al aire libre sabe que es muy muy práctico poderse duchar fuera por ser dar un manguerazo rápido al salir del agua al bajar de una montaña y quedar así bien bien aseadito y venir por aquí os enseño le hemos puesto la placa multiusos de coru y mirar la vaca que se ha hecho especialmente para este modelo para esta crafter for motion coru la ha hecho a medida especial este modelo en concreto viene con el kit seike el de elevación y el snorkel seike y también lleva instalado un winch un muscler lift muy muy potente para sacar sacarnos y salvarnos de los atascos que todos sabéis que los hay entramos dentro un momento y os explico cuatro cositas vale recordar que tenemos un van tour colgado de nuestra crafter específicamente de todo el interior de ella os lo pondremos aquí arriba por si no lo habéis visto y en breve tendréis también disponible el tour de los accesorios off road que le estamos poniendo vamos para adentro os enseño cuatro cositas el comedor como todas distribución perfecta la tapicería gti que es un extra que yo al principio no lo veía claro pero una vez puesto me encanta en este caso la cocina es mucho más larga tiene más espacio es más larga y tiene dos piezas tiene la cocina por un lado y la pica por otro los dos armarios las el menaje de silvi que no nos podía faltar el baño como veis en este caso la pica es de color blanco y el resto es igual el desagüe la ducha madera natural pintada y aquí tenemos acceso al súper maletero que no sé si habéis visto alguno de nuestros instar alguno de nuestros historias nosotros lo hemos llevado a tope con muchísimas cosas y hemos ido viajado muy bien y ahora si me acompañáis os enseño cómo salir por el maletero y el precio del modelo sport club en la feria es de 91 mil 570 euros pues hasta aquí nuestro vídeo de espero que os haya gustado los cuatro detalles que os ha dado este modelo ya sabéis dónde está julia ya sabéis dónde os podéis informar sobre los precios sobre los modelos sobre las extras que tiene espero que os haya gustado este contenido y nos vemos en el próximo vídeo